¿Qué es la gestión de los componentes del equipo de gobierno? Pero alguien ha cambiado el testamento y lo digo por la cuestión de la ITIS, la tan traída y llevada ITI, Iniciativa Territorial Integrada. Esa iniciativa territorial integrada, un servidor cuando era alcalde la dejó firmada para Linares y Comarca. Ha salido en todos los medios, tengo las pruebas evidentes. No solamente mi criterio, la información que yo doy, sino que también la información que da en ese momento, en aquel momento, el que fuera secretario de Estado, José Enrique Fernández de Moya, de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al que por lo menos le he visto, a los políticos que le he visto coherencia. Y el que en su momento fue el que comprendió y entendió perfectamente que la ITIS correspondía a Linares. Correspondía a Linares porque en ningún lugar se habían perdido 2.000 puestos de trabajo de la provincia. En algún lugar de la provincia se habían perdido 2.000 puestos de trabajo. En Linares, ¿no? En Linares con el cierre de Santana, la industria auxiliar que se va a pique también. Y con esos datos que tenemos de paro. Y yo estoy escuchando ahora, he escuchado al señor alcalde decir que estamos en un momento dulce. Y luminoso, dulce y sobre todo luminoso. Si pisamos nuestras calles de noche. Hay cosas que claman al cielo. Hay cosas que ahora parece que son superficiales. A Linares se le ha engañado. Linares perdió la ITIS porque, y lo he dicho muchas veces y volveré a repetirlo, Francisco Reyes, presidente de la Diputación, secretario general del PSOE provincial, nos la quitó con la complicidad de su vicepresidencia, vicepresidenta Pilar Parra, concejal de Linares, de Linares, por eso se ha tenido que ir a Larva. Claro, ha tenido que salir huyendo. Porque como no vivan de la política, no pueden vivir de otra cosa. ¿O qué pasa? Después de traicionar a una ciudad entera, el PSOE la traicionó. Máximé, cuando estaba plenamente justificado, porque Linares tenía su plan Linares Futuro. Y esto era lo que iba a compensar aquello. El plan Linares Futuro, firmado por un montón de consejeros de la Junta, que se ve que aceptan todos los compromisos de los periodos anteriores, los actuales gobernantes, pero este no, el de Linares no. Y ya veréis cómo no. Posteriormente, todos estos partidos, que además estaban pidiendo esto, que son los que gobiernan ahora mismo, esos son los que tenían en su mano, y tienen en su mano recuperar esto para Linares. Y para su comarca. No era solamente para Linares, para la zona industrializada, para reindustrializar la zona norte de la provincia, bueno, el norte de Andalucía, la ubicación de la zona industrial en la zona norte de la provincia de Jaén. Es algo firmado, comprometido, y estaba conseguido. Esa es la herencia de Juan Fernández. Esa es la herencia. ¿Quién ha cambiado ese testamento? La cambió el traidor ese de Francisco Reyes. Ese malquerido para mí. Nada bienvenido para Linares, os lo puedo asegurar. Persona no grata para Linares, después de eso, y de los cinco millones que nos quedaron del EDUCI, también en complicidad con Pilar Parra. Por cierto, el resto de los socialistas de Linares callaron. Callaron. El actual secretario general local cayó. Claro, cayó. Y me hicieron caer a mí, que pretendían, me querían hacer caer. Aquí estoy todavía. Aquí estoy todavía. Podréis cambiar mi testamento, pero no me podréis cambiar de dónde estoy y de lo que hago. Y acto seguido voy a hacer una relación, una lectura. ¿Os acordáis de la plataforma todos a una por Linares? ¿Os acordáis del manifiesto este? Este manifiesto que se leyó en la plaza del ayuntamiento. Lo digo por si se le ha olvidado alguien, ¿no? Voy a leer unos fragmentos porque es muy largo y me vais a decir que me tardo mucho. Estamos dando, dicen, decían los representantes de la plataforma, estamos dando una lección, supongo que con todos los ciudadanos que allí se congregaban. Una lección a nuestros representantes políticos. Si este pueblo, si nosotros que apenas nos conocemos, no nos conocemos, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para manifestarnos unidos, ¿a qué esperan ustedes para ponerse de acuerdo si son 25 concejales? Decía. ¿Qué hace falta para que se pongan de acuerdo? ¿Que solo queden ustedes en una ciudad desierta y sin futuro? ¿Aprendan ustedes a olvidarse de partidos políticos? Decían, nos decían los ciudadanos, nos decían los que redactaron este escrito. Olviden a quienes desde Madrid o Sevilla les dictan lo que tienen que decir. Madre mía, ¿de dónde habrán salido esas frases? Seguro que la han escuchado ustedes antes, ¿no? Antes de esto y después de esto en boca de otros. Y aprendan de una puñetera vez a votar con el corazón mirando cara a cara al pueblo. Ya estamos hartos de numeritos que si usted más, que si usted menos, que si tal, trabajen codo con codo pero tienen que hacerlo por el bien de esta ciudad. Ustedes tienen una fecha de caducidad. La fecha la estamos marcando el pueblo. Queremos que se dejen la vida por sacar a esta ciudad, a esta comarca y a esta provincia del agujero en que está metida. Que se dejen la vida por cumplir lo que nos prometieron. Algunos sí nos dejamos la vida. Y los cargos y los puestos. Otros no están dispuestos a eso. Más bien, a engrosar sus nóminas. Y subir más puestos. Todo eso, que escriben todo eso y no se exponen a nada. Dicen, señor alcalde, por entonces yo, claro, esto fue en el 17, 2017. Era yo el alcalde. Dice, señor alcalde, ya no valen lamentos por Linares. No vale la excusa de que todo está mal. Es verdad. Sabíamos todos que todo está mal. Tampoco ha sido una excusa. Lo he peleado siempre. Ya lo sabemos, pero si tiene que llamar y no le hacen caso a una, o una de, caso, o una de dos, o deja paso a otro, o pega una patada en la puerta. La patada en la puerta la di. Y tanto que la di. Menudo portazo. Me han pegado. Curiosamente, algunos ya están al otro lado de la puerta. Algunos de los redactores de estos están al otro lado de la puerta. Como decía aquel de la copla, ¿por qué puerta lucho yo? ¿Por qué lucho yo? ¿No? Diría esto. Porque el pueblo de Linares se merece un respeto y tiene una dignidad que no está dispuesta a perder. Que se oiga nuestra voz en Sevilla, que se oiga en Madrid. No estamos dispuestos a que Linares siga siendo la ciudad con mayor tasa de paro del país. Ya no. Ya no es. Ahora viven un momento dulce. Vivimos. No queremos dejar esa herencia a nuestros hijos. Calla. No nos resignamos y exigimos que quienes tienen que poner soluciones lo hagan para que esta comarca salga de la depresión en la que se encuentra. Y entonces dicen los ciudadanos exigimos que se desarrolle un plan de reindustrialización especial y preferente para Linares y su comarca. Y coge el alcalde y le pega una pata en la puerta maldice al PSOE a Susana Díaz y a todos los demás y consigue una IT solo para Linares y su comarca. Esta es la herencia de Juan Fernández. ¿Quién cambia ese testamento? Los que no les importe esta ciudad. Y no nos damos cuenta los de Linares todavía que le hacen unos y que hacen otros y que hemos hecho otros. ¿Sabéis que por esa patada en la puerta me he ganado todos los odios del PSOE por defender esta ciudad? Por defender a todos los que estaban en la plaza del ayuntamiento y los que no estaban yo sí. Yo sí. Y está demostrado aquí está. Y aquí la persona que fue corresponsable conmigo a la que tengo que agradecerle su actitud. ¿Sabéis que había sido alcalde de GEN? Una persona con palabras sencillamente. Y la Junta de Andalucía el vicepresidente había dicho que sí también. Lo echó para atrás Francisco Reyes que lo sepáis que está claro para elucirse y controlarlo desde diputación para elucirse en la provincia y repartir dinero en la provincia proyectitos en la provincia para su mérito personal y político porque es un mediocre. Eso es lo que ha pasado y lo que seguirá pasando. Claro que está. Ahora tienen la oportunidad de corregirlo todos aquellos que escribían esto y que decían todo lo que han dicho. ¿Dónde está? Venga, el milagro salvar la vida. Venga, a salvarnos la vida. Es lo que tenéis que hacer con todos esos proyectos. cuando se habla de proyectos los proyectos están ahí. No hay que darles muchas vueltas. El proyecto de la IT está muy claro. Que cumplan de una puñetera vez también lo digo yo de una puñetera vez junto a Andalucía con ese compromiso con Linares. Que ahí está Santana de ese parque industrial que iban a reconvertir. Ahí está cayéndose cada vez más. Es una vergüenza. No les da vergüenza. Esa hipocresía, ese cinismo con el que hablan qué fácil, qué gratuito es decir palabras grandilocuentes. Qué fácil es tirar por tierra a cualquiera. Qué fácil es hacerle una campaña de calumnia y difamación al que se deja de verdad la vida en esto. Yo no digo que los demás alguien se la esté dejando. pero más que yo no seguro. Estoy completamente seguro por lo que nos cuesta a unos y a otros. Ahora tenéis la oportunidad Partido Popular. Ahora tenéis la oportunidad Ciudadanos. Ahora tienes la oportunidad Zilu. Ahora tenéis la oportunidad de todo lo que habéis dicho. Ponedlo en práctica y cambiad la herencia. Pero de momento el testamento que yo he dejado lo habéis cambiado. Por cierto, también dejamos en herencia un área rural, de caminos rurales y todas esas cosas. También lo dejamos. no nos tuvo que montar nadie la bronca para decirnos oye, olvidáis de nosotros. Ya sabemos que lo económico no es que los caminos rurales, que la agricultura no es una cosa de peso como podríamos creer que tiene más de lo que la gente cree en esta ciudad, aunque el término municipal es pequeño. pero que además del bidigital y de todas esas cuestiones de digitalización que por supuesto absolutamente necesarias, ¿qué vamos a decir? Lo iniciamos nosotros con la Cámara de Comercio. Estupendo que siga esa estela el nuevo alcalde que se lo sabe muy bien. Estupendo. Además, le hemos gasto una nave nueva en el polígono para montar esa incubadora de alta tecnología que teníamos en proyecto y veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Estupendo. Hágase. Pero préstale un poco de atención también a estos de los caminos, a estos de los los agricultores, aunque no sean muchos, pero... Y eso también lo dejamos en herencia. Una concejalía específica para ese tema. Como dejamos en herencia las luces para antes del puente o como dejamos en herencia ese paseo arreglado maravilloso para que ahora le laven la cara a la fuente. Claro, no pueden presumir de otra cosa. O esa plaza de San Francisco que si os acordáis cómo era, yo sí me acuerdo cómo era. Y cómo está porque también hay que lavarle la cara a la fuente, claro, y podar las palmeras también, que si no hacen eso estaría bueno. Y cuidar las plantas, por supuesto. Claro. Y está manteniendo los chorros de agua de la fuente, que es el mantenimiento. Eso es. Pero es eso. La herencia la tienen, la plaza y el paseo. Y ahora arregla la fuente y parece que sin ello esto no hubiera existido nunca. A ver si soy capaz de darle la vuelta a la ITI. Que yo sí me he dejado la vida en esto. Yo sí que me he peleado con todo el mundo por esto. Decirles algo. Yo no digo que digáis improperios, pero por lo menos denunciar la falta de cumplimiento de las promesas y de los proyectos que ya están empezando a producirse. Por cierto, los presupuestos de la Junta habrá que ver cómo salen. Tendréis que reivindicar. Hace una rueda de prensa decía yo demandad, reivindicad, defended vuestra tierra que no va a venir nadie a defenderla. que no nos vengáis con milongas que yo al menos, yo no solo, no solo yo, sino mucha más gente, sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando y no queremos que siga pasando. No vais a engañar al pueblo, no lo vais a engañar. Con tanta terminología evitando los problemas y sobre todo disimulando y escondiendo la cabeza y tapando a los vuestros porque no queréis problemas con vuestros partidos, porque queréis seguir viviendo de esto y porque es más fácil ganar una nómina así. Porque no sea capaz de reivindicar, de pelear por su tierra y hacer para lo que se prestó ahí ese juramento, esa promesa. ¿Quién no sea capaz de eso? Que se vaya a su casa. Que lo mismo y es verdad. Esto no es, a lo mejor esto no es para personas muy normales, pero tampoco para personajes de películas de gil, de gil,